Mayuli, quédate conmigo. Muchas gracias, este, muchas gracias Mayuli. Justamente yo tenía pensado acompañar a Mayuli hace una semana, aquí lo anuncié, pero dado que hubo una sesión extraordinaria, ya no pude y estaré en los próximos días en la península de Yucatán. Basta que una generación de políticos ignorantes atente contra el futuro de las próximas generaciones. Yo sé que el nieto del presidente vive en Houston, y ahí no le importa lo que pase en Quintana Roo, pero yo sí espero que mis nietos algún día puedan conocer esos cenotes y esas bellezas naturales de Quintana Roo. Por eso es imposible no oponerse a que se sigan haciendo las cosas de manera indebida. En 2018, en noviembre, presenté un primer punto de acuerdo para pedirle al Gobierno de la República que hiciera una consulta con las comunidades indígenas, una consulta previa, libre e informada. Se aventaron una consulta que duró dos días, sin que hubiera un plan maestro, sin que hubiera impactos ambientales. No hay manera que esa consulta sea válida, porque no existían los proyectos ejecutivos. Con engaños, con dádivas, convencieron a las comunidades de dar su aval de un proyecto inexistente. ¿Dónde quedó el concepto de previa? ¿Dónde quedó el concepto de libre? ¿Dónde quedó el concepto de informada? El 8 de enero de 2020, presenté un punto de acuerdo para que la CEGOP, el INPI y el FONATUR nos entregaran los detalles de la supuesta consulta que hicieron. Conocer dónde fueron las asambleas, cómo fueron las asambleas y quién dio el supuesto aval para estas obras que atentan contra el hábitat de los pueblos indígenas mayas en la península de Yucatán. Y tan solo la semana pasada, el mes pasado, presenté un punto de acuerdo para que venga a comparecer el exdirector de FONATUR, Rogelio Jiménez Pons y Javier May Rodríguez. Uno, para que nos informen de sus corruptelas que traen, porque vaya que se están robando dinero. ¿Qué es eso de andar comprando predios a tres veces su valor? ¿Qué es eso de andar asignando contratos mega millonarios a los amigos del presidente? Y además, el asesor principal, no se nos olvide, que es el jefe del hijo del presidente, ¿no? El señor Chávez. Este punto de acuerdo, hoy voy a insistir en que se apruebe de manera urgente, debido a que el cambio del trazo, y aclaro, el cambio del trazo se dio hace un mes. Basta de seguir haciendo las cosas a lo pendejo. Basta de seguir violando la ley. Eso es lo que quiero decir.